La pintura y la escultura en la Argentina de Eduardo Schiaffino Voy a leer un fragmento del capítulo 20, el Ateneo en 1894, que reproduce y cita textual una polémica que sostuvo el autor con Rafael Obligado respecto del carácter del arte nacional. Obligado reclamaba Schiaffino asuntos nacionales para la pintura. Y dice, en fin, va tan lejos este daltonismo europeo, esta obsecación de los ojos mal habituados, que el señor Schiaffino para la pampa argentina resulta ser un pintor del mismo demonio, como aquel que diseñó a Sancho Panza en la ínsula barataria Los Encantos de la Perlerina. Y de la extensa respuesta de Schiaffino voy a citar dos breves párrafos. Supone el señor obligado que la elección del tema o asunto importa más que la selección del espíritu y se muestra inclinado a arrojar de su república al artista capaz de volcarse a sí propio sobre el papel o la tela, inconsciente o desdeñoso del ambiente en que su cuerpo se agita. Le parece un crimen de lesopatriotismo el no tener una mirada de amor hacia las ovejas importadas, un gesto de ternura para los caballos y los toros, pero en cambio encuentra altamente patriótico lamentarse a gritos de esa inmigración que viene a arraigar en nuestro suelo, que trae consigo el vasto espíritu, la sangre generosa de la humanidad entera. Y otro fragmento, entre tanto la simpática actitud del señor obligado congregando a sus colegas intelectuales en torno al caldero en el que hierve el puchero del arte nacional no puede dejar de recordarnos la clásica escena de las brujas de Macbeth, análoga a ésta hasta en el maleficio que resultaría. Si nuestro poeta tuviera el don de darnos, en virtud de su voluntad, un arte nacional, entre comillas, forzosamente artificial. No basta echar en la olla chimangos y vizcachas, chajás y mojarritas, gamas, ovejas criollas, patos y gallaretas. Sin recurrir a ninguno de estos estimables ingredientes, el primer artista que haya experimentado hondamente en su ser moral la influencia del medio, que fisiológicamente podemos constatar en mayor o menor grado, así en nosotros como en los animales que nacen en nuestro suelo, nos dará la expresión representativa del alma argentina ante la naturaleza. Trátese de lo que se trate en materia de tema.